Hola mis niños lindos, les voy a dejar en este video de la clase del día de hoy lo que trabajamos. Hoy nosotros trabajamos lo que es la página 11 y la página 12 de nuestro libro de matemáticas. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a ubicarnos ahorita en la página número 11, en el ejercicio número 1, que dice que tenemos que identificar con una característica en común de los elementos para cada conjunto. ¿Ok? Se nos presentan tres conjuntos, conjunto A, conjunto B y conjunto C. Lo que tenemos que hacer es designar un nombre de cómo se llamaría conjunto con todos los elementos en común, a lo que llamamos conjuntos por comprensión. En el conjunto A nosotros encontramos muchas, muchas flores o clases y tipos de flores. ¿Ok? Entonces encontramos un alturio, encontramos lo que es una mujer de anvilia y encontramos lo que es una mujer del otro. ¿Cómo llamaríamos ese conjunto? ¿Correcto? ¿Correcto? Se llamaría flores. Entonces vamos a escribir abajo de la imagen, flores. Si no tienes un libro, copia estos ejercicios en tu cuaderno, lo que voy a apuntar en la tiza, porque más tarde tendrás que enviárselo por un mes en que el barrio pueda configurar tu trabajo del día de hoy. Y cuando tengas tus libros, solo miras tus apuntes y los pasas al libro. Bueno, en el conjunto B tenemos muchos cuadritos sobre tecnología. ¿De qué se trata el conjunto B? Vemos un símbolo de música, uno de TV, uno de Google Maps, uno de mensajes. Son los íconos que aparecen en nuestros dispositivos. ¿Cómo se llama el conjunto? Se llaman aplicaciones. Entonces, en el conjunto B escribimos aplicaciones. Y en el conjunto C, miramos que hay varios objetos que nos ayudan a hacer música. ¿Cuáles serán? Sí, son instrumentos musicales. Escribimos instrumentos musicales. Y ahí hemos terminado lo que es nuestro ejercicio número uno. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio número dos. Muy bien, vamos a ir al ejercicio número dos. Dice que tenemos que determinar por extensión cada conjunto. Cuando decimos por extensión, recordamos que usamos los corchetes. Así es. Y vamos a nombrar elemento por elemento, uno por uno. A diferencia de por comprensión, que por comprensión es un nombre en general para todos. Y por extensión es uno por uno, nombre por nombre. Bien, tenemos lo que es el conjunto P. Y el conjunto P nos indica que son planetas del sistema solar. ¿Cuáles serán los planetas del sistema solar? Bien, abrimos corchetes. Y vamos a escribir el nombre de todos los planetas del sistema solar. Está Mercurio. Empezamos con mayúscula porque son nombres propios. Mercurio. Mercurio. Tierra. Luego sigue Marte. Perdón, me dice con mayúscula. Marte. Bien. Después de Marte, vamos a escribir Júpiter. Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Y cerramos corchetes. No vamos a escribir Plutón porque Plutón no se considera un planeta. Ahora es un planetoide. ¿Sí? El conjunto doble P me dice que tengo que escribir los nombres de los colores del arco iris. Pensemos en el arco iris. Sí, tiene azul, amarillo, rojo, rosado. Entonces, vamos a escribir esos nombres en el conjunto doble B. Rojo. Azul. Amarillo. Escribamos verde. Escribamos verde. Muy bien. Ahora vamos al conjunto T. El conjunto T nos dice que tenemos que escribir los días de la semana. Vamos a escribir los días de la semana uno por uno. Lunes. Martes. Vamos a escribir miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Muy bien, aquí ya escribimos por extensión los conjuntos Esto lo tienes que copiar en el ejercicio número 2 de la página 11 Pero si no tienes tu libro, puedes copiarlo en un cuaderno, ¿sí? Aquí está, puedes copiarlo Muy bien, mis corazones, ahora vamos a pasar a lo que es la página 12 Donde dice relación de pertenencia Ejercicio número 3, en esta parte Dice que tenemos que observar los conjuntos Escribe pertenece o no pertenece, seguro indique En el conjunto A, aquí, tenemos un pato, un loro, una racina y un monito Afuera del conjunto A Y por este lado, aquí, tenemos el conjunto P Un pez morado, rosa, verde, naranja y amarillo Y afuera, una abeja y un ardillo Bueno, ya tenemos unos cuadros abajo En los que nos preguntan si pertenece o no pertenecen esos elementos A esos conjuntos Nos preguntan, ¿el mono pertenece al conjunto A? Observamos si sí lo tiene o no Como no lo tiene, vamos a escribir el símbolo de no pertenece Vamos abajo Tenemos un pez morado Está preguntando ¿El pez morado pertenece o no pertenece al conjunto P? Como sí está en el conjunto P Voy a escribir E, el símbolo de pertenece Y así, vamos a ir completando los demás incisos que nos piden completar Para relacionar si pertenece o no pertenece Este ejercicio no lo van a hacer los chicos que no tienen su libro, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 4 Donde nos piden responder unas preguntas Muy bien ¿Cuáles son esas preguntas? Dice que primero tenemos que observar la imagen Y en base a la imagen vamos a responder las preguntas Les voy a mostrar la imagen Esta es la imagen, ¿ve? Hay una niña en silla de ruedas Y un niño Está el conjunto P de loncheras El conjunto Q que tiene lápices Y el conjunto R que tiene dos cilindros ¿Sí? Observemos la imagen Como ya la observamos Vamos a leer las preguntas Y a responderlas Los chicos que no tienen el libro Van a copiar las preguntas que yo voy a editar La primera pregunta es ¿Qué puede decir la maceta Con respecto al conjunto B? Repito ¿Qué puedes decir de la maceta Con respecto al conjunto B? Ahora vamos a responder ¿Será que hay una maceta en el conjunto B? No 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 hay una maceta Entonces vamos a escribir Que no pertenece Bien Vamos con la segunda pregunta Vamos a copiarla Chicos que no tienen el libro Y los que siguen el libro Van a ir copiando las respuestas Que vamos aquí argumentando y respondiendo Bien ¿A cuál conjunto pertenece el cilindro verde? El cilindro verde es una figura similar a una lata Es un sólido geométrico Repito otra vez la pregunta ¿A cuál conjunto pertenece el cilindro verde? Buscamos en la imagen Pertenece al conjunto R Como ustedes se dan cuenta aquí El conjunto R tiene el cilindro verde Escribimos Pertenece al conjunto R Bien Vamos con la tercera pregunta ¿El lápiz azul Pertenece o no pertenece al conjunto Q? Vuelvo a repetir El lápiz azul ¿El lápiz azul pertenece o no pertenece al conjunto R? Perdón Al conjunto Q Conjunto Q Voy a la imagen Y busco si el lápiz está dentro del conjunto Q Sí Como sí está Vamos a escribir Sí Sí Pertenece a Q Vamos con la última pregunta ¿Qué dice? La lonchera verde ¿Pertenece o no pertenece al conjunto R? ¿La lonchera verde pertenece o no pertenece al conjunto R? Vamos a ver el conjunto de loncheras Y revisamos que sí está Pero el conjunto no se llama R Se llama P Entonces vamos a escribir No pertenece ¿Ok? Porque en el conjunto R hay cilindros Uno morado y uno verde ¿Ok? Y con esto concluimos lo que es la página número dos Le van a tomar fotografía a las páginas del libro Y me las envían por Messenger Y si no tienes tus libros Me envían la fotografía de los ejercicios Que te indique ahorita en clase Y me las envías por Messenger ¿Sí? Cuando tengas tus libros Los pasas a tu cuaderno A tu libro, perdón Bueno, y con eso terminamos Y nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!